Sí, tenemos que hablar de una supuesta muerte por la electrolocución. Esto se registró anoche en la primera sección Lomas de la localidad de Salada, donde lamentablemente se produce el deceso de un hombre de 48 años, ha perdido Bertoletti. Esta persona aparentemente habría manipulado justamente un grupo en electrógeno, había puesto un funcionamiento y había pretendido justamente conectar al fluido eléctrico y en esas circunstancias es donde recibe una descarga eléctrica, que lamentablemente, a pesar de haber sido socorrido, lamentablemente lo deja sin vida. Como consecuencia de esta situación se inició el trabajo investigativo del caso por parte de los efectivos de la Comisaría de Distrito de Saladas. ¿Se sabe si mantenía las cuestiones de seguridad obviamente en condiciones este señor? En principio y conforme a las primeras obligaciones realizadas, aparentemente estaba manipulando justamente este grupo electrógeno y en un momento dado había puesto en marcha y pretendió justamente conectarlo al fluido eléctrico y en esas circunstancias es donde recibe esta descarga eléctrica. Todavía otros detalles se desconoce. Y bueno, es importante justamente para evitar este tipo de situaciones que antes de realizar este tipo de maniobra, justamente lo haga acompañado muchas veces de algún personal técnico o que tenga conocimiento o vasto conocimiento, digamos, con respecto a las conexiones, justamente para evitar que se produzca algún hecho lamentable como esta situación. ¿Se suelen dar estos casos, comisario? Con grupo electrógeno normalmente no. Sí, tenemos ya varios hechos que tienen que ver con supuesta electrocución cuando tocan algún electrometrio o artefacto, pero hechos de estas características no suelen ser muy usuales.